para reducir la pobreza, la anemia, comprar medicinas. Ahora sí, ¿y por qué no hablan? ¿Por qué no dicen, señores de la República? ¡Hablen con la verdad! Me sacaron que el Nieto, mira, que Nieto había ido al Museo de la Memoria y con exfuncionarios había verificado y constatado la burda maniobra de Don Aire, del congresista Don Aire. Y me llama el Nieto y me dice, ¿sabe qué? Yo he ido con mi esposa y mis hijos y no he dado ninguna entrevista. ¿Sabe qué? Señores de la República, den la cara y vengan acá si quieren para hacer una entrevista, una polémica abierta. No se escuden en un medio de comunicación, es ser cobarde y los cobardes son la misma forma de actuar del terrorista. Díganmelo a mí, porque yo he combatido y el terrorista es un cobarde que se escudaba en la oscuridad de la noche para poder aniquilar a pueblos, asesinar. Así que, salen a la cara y pongan a su mejor periodista para discutir conmigo en forma pública, donde quieran, cuando quieran y como quieran. Y sáquenme todo lo que quieran. Dirán acta de sujeción. Señores, yo lo firmo de nuevo. Y no utilicen un término terrorista. El acta de sujeción era un documento que firmaban los terroristas de lealtad al presidente González. No tergiversen la verdad. Y yo lo firmaría de nuevo. ¿Por qué se firmó? Para defender de la persecución que hoy en día se hace a todos los miembros de la Fuerza Armada. Así que, sáquense la careta y hagamos público. Y sáquenme todo lo que quieran a ver si encuentran algo. Bueno, Felipe, yo asumo que acá no va a venir nunca nadie. De la República este programa.